El tiempo va a hacer para Argentina este tiro de esquina del sector izquierdo que le va a pegar el fideo Di María Angelito, el del Madrid le va a pegar Di María, pelota por arriba ¡Un despejo! Argentina en contra a Quedira la quiso sacar y la metió en contra y en 46 minutos Argentina con este gol en contra de Quedira le gana Alemania 1-0 en Frankfurt Caruso Zabaleta para Messi, Messi para Zabaleta Zabaleta para Fernández la controla Argentina la pelota va quedando para Mascherano la tiene Mascherano, la deja para Gago la pelota la controla Argentina, se viene Argentina la empieza a tocar bien Argentina va para Di María Di María la mete para el Kun Agüero Agüero para Iguain entra por la izquierda el Pipita la mete, el brazo es gol de Messi ¡Gol! 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 Argentina lo hizo la pulga lo hizo Messi el tridente el tridente está que arde Agüero para Iguain Iguain para Messi a facturar Argentina en 6 minutos del segundo tiempo le gana 2-0 Alemania Caruso la pelota a manejarla el Pipita Iguain Iguain para Mascherano Mascherano con la pelota la va controlando y se viene Argentina y la va tocando para Agüero se viene Agüero y la tiene el Kun Agüero y la va perdiendo ahora el Kun Agüero le queda para Gundogan le pega a Di María ¡Gol! ¡Ahí es gol la Argentina! ¡Sí, Di María es gol! ¡Gol! ¡Gol! La Argentina lo hizo Di María ¡Gol! ¡Gracias!